Hola, hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Adrián Bellucci y esto es un review de Reloop para Vitamina. Bien, amigas y amigos, como en un principio tenemos a Kat, su mixer de batalla de Reloop. La llamamos batalla a los DMC, a los que hacen Scratch. Bueno, este mixer es de características clásicas de batalla o de Battle Scratch. Cuenta con dos canales y una gran novedad que tiene que es lo que se le llama el Inno Fader. ¿Qué es el Inno Fader? Es sencillamente un fader que no toca en las puntas, así que va a tener una duración muy, muy larga. Cuenta con lo clásico que tenemos, asignación de ganancias por cada uno de los canales, los tres potes de ecualización y los efectos dinámicos que pueden tener varios por cada uno de los canales. También cuenta con una tarjeta de sonido que trae unos 24,96 KB, que eso lo pueden ver básicamente en la plantilla de detalles de la página de Reloop. Cuenta con dos ingresos para auriculares, uno vamos a llamarlo el de tres cuartos y uno para el chiquitito. Y acá, de este lado, tenemos la parte del micrófono, tanto que ingresa por XLR, lo que comúnmente se llama Kano, o por Minijack. Muy bien, aquí sí, así que seguimos entonces con el CAT de Reloop y la tecnología Inno Fader, que la verdad es una muy buena tecnología. No sentimos absolutamente nada de un tope hacia el otro, son muy sensibles las asignaciones de los efectos. Tenemos salida de Master, tenemos salida de Boot por si queremos algún monitor al costado. Tenemos los ecualizadores agudos, medios y bajos. Podemos tener tanto para fono, para línea o para la parte USB, que ya es lo que habíamos nombrado. Esto es para ajustar justamente el crossfader. Y por acá tenemos para los auriculares. Y esta sección es para el micrófono. Tenemos una sección de Talk Cover que va a bajar un poco la señal de audio que estemos emitiendo. El micrófono va a salir a la misma intensidad aquí que está saliendo. O una línea auxiliar, o sea que vamos a tener dos más un tercer canal. Muy bien, entonces lo que tenemos son las asignaciones. Tanto por entrada de fono, por entrada de línea, que se va a repetir en las dos. Tenemos salida balanceada, que eso es muy bueno. Está por aquí. O tenemos también una sección de boteo, que está por acá abajo. Esta es la sección de boteo. Y tenemos también la asignación de master no balanceada, o sea por cable RCA que está de este lado. Como ya habíamos hablado de este otro lado del mixer, vamos a encontrarnos con cuatro ingresos más. Vamos a encontrarnos con el ingreso para el jack grande, vamos a llamar, que es el de auricular. Y el chiquito, y así de la parte de micrófono también. Vamos a encontrar con un XLR o con un mini jack. Viene un mixer bastante ameno en esta pequeña experiencia. Los faders son muy, 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 muy sensibles. La tecnología de InnoFader, la verdad que es una muy buena experiencia. La asignación de los efectos en el medio hacen que sean bastante prácticas a la hora de trabajar con ellos. Y tiene muy buenos cortes. La verdad es mi experiencia, una muy buena reseña para CAD de Reloop. Si ustedes quieren conseguir este hermoso paratejo CAD de Reloop, pueden venir hasta Luces Pro, que queda en La Paz 1707. Esto no es la despedida, sino es un hasta luego, porque vamos a seguir con más reseñas en Vitamina Riva. Suscríbanse a nuestro canal, déjenos comentarios por aquí abajo. Y por aquí abajo también van a estar pasando algunas de otras novedades que también las vamos a tener en Vitamina.